Música Y bueno creo que por aquí en este nuevo video te paso a mostrar nuevas recompensas que van llegando por el evento Día de Muertos Y también va llegando lo que sería nueva pared glue gratis que ya puedes obtener el día de hoy Nuevos eventos que van llegando esta semana confirmados con la nueva agenda semanal Todas las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire Latam Pues si crack no tenemos nada nuevo excepto por el evento Día de Muertos por el evento Hazlo Tú Y por aquí tenemos lo que sería esta máscara dorada que ya lo han regalado el año pasado por el mismo evento Día de Muertos Y por aquí solamente tenemos las misiones que se restablecen todos los días completar las misiones para obtener los tokens Y por ahí canjear lo que sería la tienda de stickers lo único de bueno serían los stickers de Look Royale Otra novedad con premio gratis el día de hoy en la región de la India están que regalan solamente por completar misiones diarias Lo que sería unas cajas en esa caja te puede tocar lo que es la nueva pared glue con temática de ese evento O también otros premios relleno Y ya esta semana van llegando nuevas recompensas por el evento Día de Muertos Por aquí nos encontramos en lo que es la región de Brasil Y por aquí tenemos pues algunas recompensas nuevas como la motocicleta que ya se encuentra aquí en la TAN Y también por ahí tenemos lo que sería una cajita de luz Y tenemos por ahí un banner, un logo Y las demás recompensas son ya recompensas repetidas que ya le ha regalado anteriormente al juego A diferentes regiones van llegando por ahí una que otra recompensa son muy similares en todas las regiones Pero también a diferentes regiones van regalando Garena va regalando recompensas que ya han llegado anteriormente Por aquí tenemos lo que sería mochilita Incluso en esta región de Brasil van regalando la misma música del evento Día de Muertos del año pasado Y por aquí nos vamos a ver las recompensas de otra región de la región de Europa que son muy similares Por aquí tenemos lo que sería la cajita de luz, la motocicleta Tenemos lo que sería nuevo paracaídas, un skin de AK-47 Tenemos la cabeza de calabaza que ya ha llegado hace un tiempito atrás Y también tenemos lo que es nueva pared glue Solamente por iniciar sesión este 29 de octubre que sería día central del evento Esta región de Europa va llegando lo que es la pared glue A la región de Brasil como a otras regiones va llegando una mochilita de murciélago que ya ha llegado anteriormente Por aquí tenemos solamente por hacer daño en esta región de Europa Están que regalan lo que es el maquillaje, hombre, calabaza Que muy posiblemente también vaya llegando lo mismo aquí a la tank Y pues las recompensas van a ser muy similares en todas las regiones Tenemos la motocicleta, tenemos un paracaídas, una cajita de luz Ya Garena lo estaría confirmando Esta semana muy posiblemente salga calendario jueves, viernes Ya de esta semana va comenzando todo el evento Día de Muertos Y por aquí Garena lanzó este trailer hace unos días Con novedades que van llegando, nuevas recompensas que van llegando Que Garena ya lo va a confirmar en un par de horas con la nueva agenda semanal La nueva agenda semanal lo estaré publicando por la pestaña comunidad del canal Y las novedades que estarían llegando esta semana Tenemos lo que sería nuevo emote Con una temática que ha llegado a otras regiones También tenemos lo que es el nuevo traje esqueleto Como están viendo por hoy bastante facherito con todos los efectos Muy posiblemente ruleta mágica, torre token Otra novedad que van llegando serían los paquetes catrines espectrales Son nuevos paquetes de catrines Porque recordando el año pasado también llegó un paquete catrines dorado Por aquí tenemos los paquetes catrines espectrales de este año Por aquí lo que sería el paquete de hombre Que la verdad está bastante facherito Por los efectos que tiene de unos pequeños fantasmitas que salen de la espalda Y también el efecto de vela que tiene en el sombrero Y aparte de estos paquetes catrines espectrales Tenemos por aquí el caballero decapitado Que cuando llegó en su momento hace 3 años Creo que fue una locura con ese paquete Demasiado facherito Por aquí tenemos paquetes catrines de oro del año pasado Que también estarían regresando esta semana Garena lo confirmó hace unos días con este banner Que dicen los catrines de oro van regresando Así que muy posiblemente sea una look royale Con todos los catrines como están viendo por ahí Los catrines dorados del año pasado Y nuevos catrines espectrales de este año Nuevos catrines versión masculina y femenina Que a otras regiones van llegando En lo que es look royale Muy posiblemente también vayan llegando Todos los catrines en look royale Aquí a la región de Latam Lo que sería ya esta semana O si no gentita ya sería para la próxima Otra novedad es que van llegando a otras regiones Tenemos lo que es el evento fiesta de emotes Cicra con nuevo emote Que se llama flotando como fantasma Por aquí tenemos el evento Que se llama pues en esta región emote party Que aquí en Latam sería lo que es fiesta de emotes Y se gasta un poquito de diamantes Porque para obtener un premio principal Tenemos que dar pues giros especiales Que pues se gasta un poquito de diamantes Y por aquí pasamos a ver lo que es el emote Bueno creo que este emote trae un sonido espectral Junto con el emote van llegando también Lo que serían nuevas recompensas Así que muy posiblemente ya Garena vaya lanzando Esta semana Otra novedad que puede estar llegando esta semana Tenemos lo que son los eventos de recarga Que nunca faltan Lo que son cada semana Tenemos lo que sería esta cajita de luz Miedo a la oscuridad Unos 300 diamantes Y lo que sería esta pared glue Huesos del terror 500 diamantes por esta nueva pared glue Con temática del evento Día de muertos Otra novedad que puede estar Garena Regresando para este mes de Halloween Lo que sería Día de muertos Es la incubadora de XM8 Calabazas La misma incubadora que llegó el año pasado Y como están viendo Esta incubadora va regresando a diferentes regiones Va regresando en esta región Tenemos lo que es la región de Pakistán Tenemos solamente dos skins de incubadora Pero a diferentes regiones Estaría regresando la incubadora completa Muy posiblemente también Garena Vaya regresar toda esta nueva incubadora completa De las XM8 Así que pendientes al canal Otra novedad que va comenzando Sería ya toda la interfaz del evento Especial Día de muertos Día Halloween Como están viendo por ahí gentita Solamente una interfaz especial Que estaría comenzando aquí a la TAM Muy posiblemente este viernes o jueves Ya de esta semana Y por último otra novedad Que se filtró el día de ayer Tenemos lo que es nueva animación Con un dragón Y también tenemos nueve skins de A la Delta Con temática de un dragón Con temática de la final De la Free Fire World Series 2022 Que tenemos para este evento Que va llegando para este mes de noviembre Así que tenemos lo que sería nueva animación Y nueve skins de A la Delta Que es muy parecido Que llegó hace unos días La skin de Electro Dragón Una skin de A la Delta Es muy parecida Solamente con otra temática Lo que sería otro color de dragón Otras novedades también que van llegando Serían nuevos banners Y nuevos logos Que muy posiblemente sean gratis Con toda la temática Que todo el evento La gran final sería para este mes de noviembre Y por último tenemos la llegada De nuevo traje Con temática de la Free Fire World Series Que muy posiblemente sea traje legendario Igual que el traje Cobra Rubí O el traje Día Buya Muy posiblemente todavía no está confirmado Así que pendientes al canal Gentita que estaremos haciendo video Más adelante No te olvides de suscribirte Activar la campanita Comentar tu ID en el video Que está en el primer comentario fijado Para estar participando este fin de semana Por recarga de 500 diamantes gratis Un saludo para esas personitas Y nos vemos en un próximo video Vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.